En el Congreso del Estado de Durango, protestan por eliminación de escuelas de tiempo completo, programa federal cancelado por la SEP. Teniendo como marco la entrada del Palacio Legislativo, la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Anexa, Karen Ocaña, externó su inconformidad por dicha cancelación. Además, exige que las niñas y niños sean vacunados contra la COVID-19. El presidente de la Federación de Colegios de Profesionistas, Alejandro Rubalcaba, comenta que han analizado el sector y el resultado es que, de acuerdo al Observatorio Laboral, el ingreso promedio que están obteniendo en Durango es de 10.705 pesos por mes. Esto definitivamente nos coloca en el escenario nacional como el número 25 y por debajo de Durango está Guerrero, con ingresos mensuales de 8.700 pesos. Elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil, así como elementos de Seguridad Pública Municipal y diversos cuerpos de rescate, se manifestaron porque están inconformes con el resolutivo de prisión preventiva para su compañero Luis, quien se vio involucrado en un accidente con un motociclista el pasado domingo. Se pretende hacer un tipo retén de alcoholímetro para que las personas que utilicen el celular se les genere una multa, con el fin de crear el hábito que al momento de conducir no utilice su dispositivo móvil, expresó Ophelia Rentería, diputada local de Morena. No se le debe ni un centavo a los gobiernos municipales, se pagó al 100% excepto a Durango, esto por un caso en un fideicomiso, pero en coordinación con el alcalde Jorge Salúm del Palacio se verá cómo regresar el recurso, declaró José Rosa Saizpuro Torres, gobernador de Durango. Muere el duranguense José Palacios González, de 42 años de edad, originario de Vicente Guerrero y su hija identificada como Samantha, de solo tres, cuando en su casa de Long Beach, California, ve los vehículos, se mete y los aplasta. Esta y más información usted podrá apreciar en este espacio de noticias. Gracias por acompañarnos en 15TV. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a su noticiario de Grupo Garza Limón en su edición nocturna. Para mí es un gusto saludarlo ya durante este cuarto día de la semana, este juevesito, con mucha información. Usted sabe que este espacio informativo es de duración de una horita de 7 a 8 de la noche, en el cual trataremos de involucrar todos los temas más relevantes, esto de carácter nacional, temas locales, obviamente de municipio y también iremos viendo algunos temas mundiales, estos que son algo desafortunados, escenarios catastróficos, pero aún con ello usted debe mantenerse muy bien informado. Por ello, le invito a que siga la transmisión de Facebook totalmente en vivo desde la página. De órale, qué chiquito a sí mismo, la invitación es la misma, de activar las campanitas de notificación para que usted sepa en qué momento inicia este espacio informativo. Por supuesto, también estamos en televisión abierta, 15.1. Es momento de reprogramar su televisor, si en dado caso aún no salimos. Y le recuerdo líneas de WhatsApp, 618-122-0015. Aquí usted es libre de hacernos llegar cualquier mensaje, comentario, opinión y por qué no queja que le podamos dar solución. Usted sabe lo importantísimo que es para nosotros la retroalimentación. Saber qué piensa, qué le angustia y por supuesto en qué le podemos ayudar. De esta manera le doy la bienvenida a este espacio informativo. Y usted sabe que comenzamos con la actualización COVID-19. Estos niveles de cuántos se han visto positivos, cuántas defunciones y toda esta información no la hace llegar la Secretaría de Salud del Estado de Durango. Vean ustedes, reportamos 65 mil 441 casos confirmados con 3 mil 345 defunciones. Son 68 casos nuevos en donde las mujeres, el número de 32 y 36 los hombres y una defunción en un hombre. La mayoría de los casos fueron en el municipio de Durango con 66, dos en Gómez Palacio y la defunción fue aquí en Durango. En barras horizontales vemos que ya superamos los 35 mil en el municipio de Durango, más de 14 mil en Gómez Palacio, en Lerdo 3 mil 194 y los demás municipios se mantienen con estabilidad. Otro de los temas que nos compartió el titular de la Secretaría de Salud es respecto a si empleados, en este caso de salud, que estuvieron arduamente trabajando para minimizar los casos de COVID-19, ahora que los contagios obviamente han reducido, afortunadamente, y que se ha hecho bastante reconversión de las camas COVID. Al principio se necesitaban muchas, ahora obviamente pues ya el uso disminuyó. Entonces aquí el tema es, ¿aún se ocupará el personal de salud? ¿Habrá despidos? Lo más importante, esa es la pregunta más importante. Pues resulta que el Secretario de Salud comenta que se espera que no lo haya. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hay otras enfermedades que atender. No, esperemos que el Insabi tiene determinado un número para manejar el cierto número de camas. Lo que pasa es que en el 450 solamente pocas áreas hubo reconversión, como fueron las terapias, pero tres y cuatro pisos son áreas de nueva creación y vamos a apugnar porque siga el trabajo en ese hospital. Usted sabe que las actualizaciones de COVID-19 normalmente las acompaña el gobernador de Durango, sin embargo, en esta ocasión no se pudo contar con su presencia, pero sí en un evento más delante pudimos tener la oportunidad de platicar con el mandatario estatal algunos temas, entre ellos las observaciones que hacen las auditorías para ver cómo se encuentra el gasto dentro del Estado, para ver si dentro del recurso del ramo 33 de infraestructura, por ser lo más preciso, se están haciendo bien, se están transparentando. Y déjeme decirle que Durango es el único Estado que no tuvo observaciones. Bueno, hay que decirlo, Durango es el único Estado que aparece con cero observaciones en los recursos que tienen que ver con el ramo 33, que son ocho fondos que se manejan, son cerca de 13 mil millones de pesos que representa solo esa parte. No tenemos una sola observación, eso quiere decir que primero no devolvimos un solo centavo a la federación, porque cuando no ejerces el recurso oportunamente tienes que regresarlo. Durango no solo lo ejerció, sino que lo ejerció conforme a los lineamientos del ejercicio del gasto público, así es que Durango satisfecho de cumplir con la obligación, la responsabilidad nuestra que es hacer las cosas con transparencia. Otra de las dudas que varios de los medios de comunicación evidentemente teníamos es acerca de los adeudos a los municipios de las participaciones que después se volvieron ya en impuestos, o sea, se estaba acumulando la deuda. ¿Por qué? Porque esta información obviamente la había detallado el mismo ayuntamiento. Sin embargo, el mandatario estatal respondió que dentro de esta deuda ya se pagó, o sea, desde el día de ayer fue el 100% el que se pagó en los municipios, excepto a Durango. Porque hoy en día, o sea, no se le debe un centavo a los gobiernos municipales. El día de ayer se pagó el 100%, excepto Durango, donde es una circunstancia distinta por un fideicomiso que había en el caso de la luminaria. Lo que le he dado indicaciones al secretario de Finanzas es para que en coordinación con nuestro alcalde, con Jorge Salón, se vea cómo el gobierno regresa ese recurso que le corresponde al municipio de Durango, y eso no hay ninguna duda. Pero también hay que decir una cosa, somos el único estado que a los municipios, además de cumplir con la obligación de las participaciones, que es una obligación, es un derecho de ellos, nosotros les transferimos el 100% de los recursos del ramo 33 del Fondo de Infraestructura Social Estatal, se la transferimos a los municipios, se la damos, ellos lo ejercen, o sea, ni siquiera la obra no la hacemos nosotros, la hacen los municipios. Entonces, yo creo que los municipios hoy en Durango, pues han tenido una solidaridad del gobierno del estado. Pues ya lo escuchó el gobernador, dice que ya habrá esta parte de coordinación entre Finanzas y el Ayuntamiento para poder regresar este dinero que a final del día le pertenece al municipio. Antes de la pausa, le quiero informar que mi outfit del día de hoy es de Luna Boutique, para que aproveche de todos los outfits que tiene para todos ustedes que de repente me preguntan, oye, ¿dónde es tu blusita? ¿de dónde es tu pantalón? Ya lo saben, Luna Boutique, la pueden encontrar en sus redes sociales y pueden encontrar de todas las prendas desde invierno todavía, inclusive desde primavera y verano, de todo van a encontrar. Ahora bien, antes ya de esta pausa, les recuerdo que les tengo información muy importante, así que quédense aquí en su noticiero de Grupo Garza Limón. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Ni eso, es algo que todavía está dando de qué hablar, sin embargo, fíjese que elementos municipales de la Dirección de Protección Civil, inclusive de Seguridad Pública, comentan que Fiscalía debería reconsiderar que al compañero Luis le hayan dado este castigo, al menos este tema de prisión preventiva, ¿por qué? Por haber estado envuelto en este accidente. ¡Una, dos, tres! ¡Doctor Luis! Esa es la incertidumbre que le da a los cuerpos de seguridad, la incertidumbre que le dan a sus compañeros, y es la incertidumbre que a mí me da en lo personal de que los elementos puedan realizar sus funciones de manera segura y que sobre todo no haya repercusiones más allá de lo que marca la ley. Entonces, nuestra solidaridad con la Protección Civil del municipio, vamos a estar atentos a que eso se solucione con forma de derecho, estamos seguros que tanto el Poder Judicial como la Fiscalía van a revisar y van a reconsiderar la situación legal de nuestro compañero de Protección Civil y sí exhorta a la ciudadanía a que sigamos velando por una cultura vial para beneficio de todos. Todas nuestras camionetas, todas nuestras patrullas están aseguradas para que en el momento en el que se llegara a presentar un accidente como el que sucedió el domingo, en el que el elemento en ningún momento tuvo dolo de poder provocar lesiones a otras personas, se pueda reparar el daño, pueda haber una responsabilidad a terceros, y que los elementos en ningún momento se vean afectados en su patrimonio y menos en su situación laboral. Estamos muy concernados como equipo, como hermandad, aquí estamos todos unidos apoyando a nuestro compañero. Aún así, estamos solidarizados con la familia de las personas afectadas también. Todos, yo creo que todos en común, esperamos que esto llegue a un buen término para todos. Nunca quisiéramos que sucedieran estos percances. Al final del día es un accidente, como se menciona. Nadie tiene la intención o creo que nuestro compañero jamás usó algún tipo de dolo para causar esto. Yo creo que todos tenemos esa esperanza de que esto llegue a buen término. Y creo que esto nos va a dejar un buen aprendizaje a todos. Creo que tanto sociedad como gobierno debemos de aprender de ello. Crearemos ya alianzas para los temas preventivos de accidentes. Estaremos ahí muy al pendiente de lo que pueda suceder y que esto sea lo mejor y que salga de la mejor manera. Quien también se pronunció en respaldo al bombero y prácticamente a todos quienes apoyan en temas municipales fue el alcalde de Durango, Jorge Salúm, del Palacio. Él dice, ok, va a tener el respaldo porque se vio envuelto en una situación que obviamente no la tenían prevista. Pues mira, yo creo que son varios mensajes. Sí me parece importante primero manifestar que desde luego independientemente que seamos autoridad y que estemos atendiendo cualquier circunstancia de riesgo que se presente en la ciudad, en vehículos oficiales, en horarios o en horarios de trabajo como tal, pues bueno, que estamos sujetos también a lo que la ley establece. Si en este caso hubo un accidente en el cual los elementos no tuvieron la culpa, fue una motocicleta que por cierto, bueno, pues ese es el otro mensaje. Yo creo que también tenemos que ya empezar a invitar a todos los que usan este tipo de vehículos a tomar todas las precauciones necesarias. Entiendo que eran tres personas, el padre y sus dos hijos, sin protección en sus cabezas, sin casco. Y eso pues finalmente genera también las situaciones que tenemos que desde luego atenderemos también. Pero bueno, sí creo que es un asunto que tendrá que definirse en los términos que la propia ley establece. Es simplemente decir que bueno, pues estamos esperando a la determinación que las autoridades tomen en función de este caso y de haber una responsabilidad así la tendremos que cubrir. Y por otro lado, el director municipal de seguridad pública, Antonio Bracho, también comenta que en uno de los puntos de su defensa, o en este caso para reiterar su apoyo al bombero, fue que menores de edad no tienen por qué estar en motocicletas. ¿Por qué? Porque el riesgo, inclusive para una persona que a lo mejor ya tiene la seguridad o está más pendiente de lo que pasa a su alrededor, caen accidentes. Y sí, porque últimamente se han visto muchos accidentes en motocicletas, cuánto y menos debe de haber un menor de edad. Aquí yo creo que este caso en específico debe dejarnos el aprendizaje de cómo se pueden complicar las cosas de un momento a otro y que incluso la responsabilidad que pueden llegar a caer también los conductores de la motocicleta al llevar a menores de edad en la misma. Ya está regulado por ley, ya está en la propia ley de tránsito del estado de Durango en que no se puede llevar a un menor de edad en la motocicleta y que eso puede representarle una responsabilidad penal al padre de familia por omisión de cuidado. Entonces yo creo que es muy importante ir generando esa conciencia y evitar que las situaciones se salgan de control. Sí, tenemos los operativos constantes en tema de vialidad, los vamos a reforzar al respecto. No queremos afectar tampoco a un sector vulnerable como les comentaba que muchas veces apenas logran comprar la motocicleta y pues ya plaquearla y todo muchas veces es muy costoso para ellos. Yo creo que es importante unir esfuerzos con el gobierno del estado para que se puedan presentar programas de apoyo y que se les dé un descuento o algo para plaquear sus motocicletas y que sobre todo ellos tengan la cultura vial de portar placas y de respetar el reglamento. Oye, ¿y usted qué piensa al respecto? Porque lo... bueno, me regreso un poco al tema del licenciado defensor de las víctimas que realmente no era necesario llegar a un punto de auditoría y de hacer... pues sí, más alboroto. Si se hubiera acercado el seguro de parte de los mismos trabajadores municipales, si se hubiera acercado a alguien a poder darle un beneficio a la salud de estas dos personas. Ese fue el problema inicial, o sea, eso fue el peso, que nadie se acercó o que los dejaron a la suerte. Yo entiendo a lo mejor las posturas de los mismos compañeros de las direcciones municipales, pero estamos hablando de una vida que también ahorita ya está en peligro. Tampoco se defiende que puedan no obedecer algunos señalamientos viales, pero estamos hablando de esta situación en concreto, de una persona que está en una situación muy, muy peligrosa. Por aquí nos comentan, si hubiera actuado con rapidez y justicia el presidente municipal no hubiera llegado a tanto el asunto del motocicletazo, pero ¿se estaba haciendo, Pato, o cómo se dice? Es lo que le comento, mire, a lo mejor ahora sí que hay otras prioridades o no, no sé realmente qué hayan pensado en ese momento. El punto es que sí se tiene que llegar a una solución. Por un lado, se pide que no le den la prisión preventiva. Por otro lado, se pide que sí se haga justicia hasta que se hagan cargo de los daños. ¿Pero qué va a pasar? O sea, una vida ahorita está en riesgo. ¿Qué va a suceder? De decir, de yo te le regreso, que me manifiesto, que acá también me defienden. Las cosas son las soluciones. Ahorita estamos en un tiempo en el que a lo mejor se puede salvar una vida. Hay que pensar en eso, en una solución concreta. Es momento de hacer nuestra siguiente pausa. Al regresar le tengo temas importantes. Nos vamos de lleno a temas legislativos. Así que no se despegue aquí de su noticiario de Grupo Garza Limón. Gracias. 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 Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este espacio de noticias. Ya sabe que le tenemos los detalles más importantes de carácter local, también temas políticos y por supuesto temas legislativos. Mucho se ha hablado acerca de las participaciones, de lo que estaba deudado en los municipios, que el día de hoy el gobernador aclaró ya el 100% se pagó desde el día de ayer. Ya no se debe, nada más si reiteró que ahorita el día de hoy. Ya no se ha hablado por lo que ahorita el día de hoy el día de hoy el día de hoy. Y obviamente fue un tema que se trató en el Congreso, en el cual Pate Jiménez, diputada local del PAN, comenta que sí, en diciembre fue una situación complicada y por supuesto no se podían hacer un reintegro total, pero que supieron hacer las cosas y se pagaron. Pero aquí la diputada de Morena, Sandra Maya, comenta, ¿cómo? De repente, se me hace imposible que primero decían, no hay cómo y de repente, ah, ya lo pagamos, ya mira, quedó saldado. Ella dice, ¿será verdad o nos están mintiendo? La diputada del Partido Acción Nacional, Silvia Patricia Jiménez Delgado, aseguró estar al día con el pago de prestaciones a los municipios, por lo que la diputada de Morena, Sandra Lilia Amaya, consideró casi imposible este hecho. Sí, mire, es un tema que traíamos desde el año pasado, que estuvieron aquí los presidentes municipales para presentarnos sus leyes de ingresos y ahí en ese tema estuvimos nosotros platicando con ellos a ver qué otros problemas pudieran tener. Una gran cantidad de presidentes municipales se quejaban de que no les llegaban las participaciones a tiempo. Nosotros estuvimos platicando con el presidente, perdón, con el secretario de Finanzas y pues en diciembre sí fue muy complicado la situación para el estado de Durango, ustedes lo vieron porque no llegaban los fondos que llegan para el gobierno del estado e incluso pues se retuvo ahí una parte, unos días, lo que fue pago de aguinaldos. En este sentido también se retrasaron un poco las participaciones, pero ahorita ya están al corriente. Hay algunos otros rubros que se les deben, como es el impuesto predial, pero se está recolectando y pues se está reteniendo un poquito los días en entregar a los municipios, pero en sí lo que es de las participaciones van al corriente ya. No, mira, yo no creo, yo creo imposible que hayan ya llegado o se hayan puesto al día con las participaciones en los municipios. Es probable que estén mintiendo como siempre. Ellos buscan los recovecos para esconderse y no dar la cara como lo han hecho toda la vida. Nosotros vemos problemas por donde quiera. Los municipios están completamente abandonados por parte del gobierno estatal porque las participaciones han llegado en tiempo y forma. No solamente las participaciones que por ley le corresponde a cada municipio, sino han habido apoyos extraordinarios. Eso lo sabemos desde el inicio de la pandemia, donde llegó un apoyo extraordinario y ellos lo utilizaron con este tema tan terrible que fue lo del Sedeco Gay. Ella es una de las principales beneficiarias de este tema y no se ha sabido y no se ha presentado nada, no se ha dado ningún tipo de declaración o de que haya dado ella la cara y haya dicho yo respondí, yo devolví ese recurso que me dieron más de 500 mil pesos. Que le dieron a una empresaria como es Pati Jiménez que no tenía la necesidad de llevarlo a cabo y que ella aprovechó sus influencias para llevarse a cabo este recurso. Y vamos a otros temas. Usted recordará el programa que se tenía, este programa estatal, de programas de escuelas de tiempo completo. Se ayudaban en diferentes situaciones, tanto a maestros como al mismo alumnado. Bueno, hubo una cancelación de este programa y obviamente padres de familia pues decían ¿qué pasó? ¿por qué? Si sí me ayudaba. Es por ello que esta mañana se manifestaron en el Congreso, evidentemente el marco de esta protesta fue en la entrada del Palacio Legislativo. Muchas inconformidades. Vamos a ver de qué se trata. Se esté violentando los derechos de nuestros niños. Primero con la vacuna. Como ustedes lo han visto, estamos en el tema del trámite de amparos. ¿Por qué? Porque el gobierno general no nos está amparando a nuestros niños simplemente con las garantías individuales. Este tema de las escuelas de tiempo completo, bueno, era un tema que se estaba discutiendo. Como les digo, ya reiteran y dicen ¿sabes qué? Definitivamente quedan canceladas. Es un golpe que quizás no nos afecta ahorita como tal en el momento porque ya tenía el proceso, nos agarra en pandemia y pues ahora sí que como luego decimos nos da un madruguete y pues en pandemia ¿quién se queja? ¿Quién tiene voz? Nadie. ¿Por qué? Porque estamos todos en casa, trabajando desde casa. Hay que ver la salud mental de los niños, la salud emocional, la nutrición. Hay muchas escuelas donde estos niños solo tenían esa comida del día. Entonces esto es la verdad lamentable, es triste que el gobierno federal insiste en hacer actos de populismo con el programa que ahora quiere meter la escuela nuestra. Sinceramente, 150 mil pesos que se completan. La diputada Sugei Torres, diputada del PRI, comenta que obviamente el que hayan desaparecido, cancelado este programa, afectará a muchos niños y niñas que se veían beneficiados con las aulas, evidentemente. Sin embargo, contestan también en diputados de Morena que esta es una suspensión temporal y que esta abonará incluso a poder rehabilitar la infraestructura que ya se veía dañada, descuidada por el tema de la pandemia. La diputada del Partido Revolucionario Institucional Sugei Torres aseguró que con la desaparición de escuelas de tiempo completo, lo único que se está haciendo es perjudicar a todos los niños y niñas del país. A lo que el diputado Eduardo García Reyes de la bancada de Morena señaló que se trata de una suspensión temporal, un acuerdo entre la federación y el estado para encaminar los recursos y poder regularizar el trabajo en las aulas. Yo a veces me pregunto y yo les pregunto a ustedes que si esa frase que tanto usan los de Morena, que primero los pobres, pues de verdad es una realidad o es una falacia, porque hoy estamos viendo que hace unos días la Secretaría de Educación habla sobre ya la desaparición de este programa tan importante que era las escuelas de tiempo completo, en donde lo único que están haciendo con esto pues es perjudicar pues a todos los niños y niñas y a miles y millones de niñas y niñas y adolescentes que se beneficiaban con este programa, estamos hablando de más de 25 mil planteles educativos de nivel medio superior que cubrían este programa de escuelas de tiempo completo y que el día de hoy pues ya va a desaparecer. Por lo pronto es una suspensión, es una suspensión, un acuerdo entre la federación y el estado porque ya ven que se vino el programa de la pandemia, entonces todos los esfuerzos tanto humanos como materiales y económicos están dirigidos ahorita a poder recuperar la normalidad en nuestras escuelas, por eso se dejó de invertir en las escuelas de tiempo completo. Este sistema no está completamente descalificado, no, es una suspensión temporal, por lo pronto mientras regularizamos en las escuelas el servicio, de eso se trata. Por otro lado la diputada local de Morena, Ofelia Rentería, hace una propuesta respecto a un reten muy parecido como el antialcohol, pero está en el tema del uso de celulares, ¿a qué se refiere esto? A que si los cachan que están usando el celular mientras manejan, este va a ser resultado de una multa. Hay más de 40 accidentes por estas cuestiones de que conducen manejando, andan conduciendo y con el celular en la mano, entonces esto se pretende hacer así como si fuera un tipo reten de alcohólimetro para que las personas que hagan eso pues en sí se genere una multa. No es tan especificadamente así tal como una multa en cuestiones de dinero, pero si no esto es para que a la gente se le haga un hábito que al momento de que está conduciendo no puede ir manejando, conduciendo y con el celular en la mano, este pues ya que lamentablemente han pasado muchos accidentes por estas cuestiones. Oiga y aquí damos lectura a algunos comentarios tanto de Facebook como ahorita nos vamos a líneas de WhatsApp, nos comentas pues es más importante respecto obviamente al tema del bombero de este accidente provocado el fin de semana, dice pues es más importante la cirugía del bombero que pobrecito lo lastimó la bolsa de aire de la camioneta, fíjese. Por otro lado nos dicen el gobierno les prestó a los municipios con todo lo que se recaudó de los descuentos de las placas y adeudos, fíjese que esa sí puede ser obviamente una respuesta porque para ellos se abrieron estos programas de borrón y cuenta nueva en la cual las personas tenían esta oportunidad de poder hacer sus pagos emitidos, si puede ser una gran respuesta en el por qué si se pudo pagar a estos adeudos a los diferentes municipios. Que le comentaba, el tema de que Durango todavía no se haya pagado algunos es por un fideicomiso de las luminarias, hubo hay unos temas que bueno se van a estar solucionando. Oiga por aquí también nos ponen Caro, buenas noches, sobre el tema de la prisión preventiva del bombero. Nos ponen, voy a tratar de leerlo rápido, es algo extenso. Uno, desconozco cómo estuvo realmente el accidente, si la unidad de emergencia acudía valga la redundancia a una emergencia y de ser así obvio llevaba sus códigos y sirenas activados. Desafortunadamente aquí en Durango y en todo México estamos en pañales, en cultura vial, de salud y otras áreas más. Se pasan los altos, no se respetan los límites de velocidad, los motociclistas no usan casco y un largo, etcétera. Los peritos de accidentes deben ser imparciales y elaborar un peritaje serio y neutral y si la culpa fue del conductor de bomberos, pues con la pena asumir las consecuencias, pero igual el ayuntamiento debe apoyarlo con el área jurídica, pero si el motociclista tuvo la culpa, pues también aunque salieran lesionados, pues que tengan el valor civil y aceptar que tuvo la culpa. Esto lo comento como ciudadano y como persona que forma parte de los servicios de emergencia. Repito, seguimos en pañales en este tema. Tiene muchísima razón este mensaje, el cual agradezco muchísimo que se haya dado el tiempo de hacernoslo llegar, de poderlo externar a quienes nos están siguiendo tanto en este noticiario en Facebook y también en Televisión Abierta. Usted, ¿qué crea al respecto? Si es esto realmente cierto de que los motociclistas tuvieron la culpa, asumir y decir, ok, está bien, asumo que fue mi culpa, pero en cualquier forma poderlos ayudar o que exista el cómo cubrieron a los mismos bomberos de que la ayuda hospitalaria fue rápida, fue eficiente. Es que este es un tema bien importante. ¿Por qué no le dieron esa misma atención a las personas que viven en la motocicleta? Es esto, es esto también como el tema, el debate de las atenciones. Si en dado caso fue culpa del conductor que es bombero, que también se asuma las consecuencias. Esto se va a tener que reflejar, ya en estos días se le tiene que dar solución, ya no podemos dejar pasar más tiempo y ver cuál es al final del día pues la respuesta a toda esta problemática. Es momento de hacer nuestra última pausa. Al regresar veremos temas diversos, así que quédese aquí en su noticiario de Grupo Garza Limón. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 De este día jueves que son continuas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador Mañanera que tuvo que ser suspendida esto por un sismo Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que suspender la mañanera debido al sismo de magnitud preliminar 5.7 el cual se percibió en Oaxaca, Veracruz y Puebla La alerta sísmica inició a escucharse cuando el mandatario era cuestionado por un periodista, a lo que López Obrador respondió con un vamos para instar a los medios de comunicación presentes a desalojar el Palacio Nacional como medida de prevención. Posteriormente, el presidente regresó al Salón Tesorería para dar a conocer que se había comunicado con los gobernadores de Oaxaca, Alejandro Murat y de Veracruz, Cuitlago García. Porque el llamarles, ellos afirman que es como para que no queden evidencia, porque les han pedido por escrito, les han pedido, pero pues ha sido incluso una forma humillante de eliminarlos literalmente. Entonces, la alerta, presidente. Vamos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Siéntense, siéntense. Tranquilo, sí, sí. Todavía no hay mucha información. Esto es lo que se está informando en preliminar, una magnitud de 6.2 a dos kilómetros al sureste de Isla Veracruz. Ocho cuarenta de la mañana. Hablé por teléfono con el gobernador de Oaxaca y con el gobernador de Veracruz y hasta ahora no tienen información de daños mayores. Y de esta manera finalizamos este espacio informativo noticiario de Grupo Garza Limón. Por supuesto, agradeciendo el favor de su atención el día de mañana. Nos vemos a la mismita hora de 7 a 8 de la noche con la mejor información. El día de mañana los espera mi compañero Toño Gaitán. Por la mañana, Víctor Salas a mediodías. Y también, a continuación, el programa de antemano de mi compañero Víctor Salas. Así que, quédese en todas las transmisiones que 15 TV tiene para usted. Le deseo una excelente noche porque el día de mañana usted deberá tener un excelente día. Y por favor, síguese cuidando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!